Hola, hola, hola con todos y todas. Muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas sean todos ustedes una vez más aquí a mi canal Cupones Gratis. Espero que se encuentren súper bien la mañana de hoy. Bueno, mis chicas y mis chicos, hoy me encuentro aquí fuera de la tienda de Dólar General y les voy a compartir buenísimas ofertas que tenemos. Vámonos, arranquémonos por los chocolates. Vamos por las cosas totalmente gratis y con ganancia. Y pues bueno, como saben, ustedes pueden esperar hasta el día sábado para realizar estas ofertas que les voy a estar compartiendo el día de hoy. Como les diré, si ustedes quieren esperarse hasta el sábado, hay productos que probablemente ya no estén disponibles ese día. Pero si ustedes viven en una área o en una zona en donde los productos aguantan hasta el sábado, pues estaría súper bien, ¿verdad? Tengo buenas ofertas para ustedes solamente con cupones digitales. Ya saben que esta tienda es puro digital, así que bueno, pónganse cómodos y vámonos a cuponear. Bueno, mis chicas y mis chicos, ya estamos aquí dentro de la tienda. Y bueno, vamos a comenzar con estas ofertas. La primera oferta que les voy a compartir es esta oferta de aquí, pues de las... Son cositas para la casa, comida, etcétera, etcétera. Así que bueno, vamos a comenzar. Espero encontrar todos los productos, ya que pues ustedes saben que las tiendas, todo se termina súper rápido. Entonces, bueno, vamos a comenzar con la primera que viene siendo la harina. La harina de la marca de la tienda de dólar general. Esta que es Clover Valley, está por el precio de 1.75 y tenemos un cupón de 75 centavos para este producto. Es un cupón digital, así que después de utilizar ese cupón, este producto nos va a quedar por el precio de nada más y nada menos que un dólar. Les voy a mostrar cómo se ve el cupón de ese producto. Déjenme ver si lo tengo por aquí. Es un cuponcito de 1 dólar. No, este es para la azúcar. Vamos a ver, ahí está. Es un cupón de 75 centavos para la harina. Así que bueno, después de ese cupón nos va a estar quedando esta harina tan solo por el precio de 1 dólar, ¿ok? Bueno, por aquí tenemos también lo que es el azúcar granulada. Esta azúcar de aquí está por 2 dólares. Tenemos un cupón digital de 1 dólar, dejando esta azúcar por el precio de 1 dólar, ¿ok? Esta es la de 64 onzas. Vamos a estar colocando esta por aquí. Déjenme les muestro. El cupón es este. Y tenemos otra para la azúcar, dice powder o azúcar morena, que viene siendo esta de aquí. Esta está por el precio de 1.65. Tenemos un cupón de 65 centavos, haciéndola por 1 dólar. Es de 2 libras. Así que pues bueno, vamos a estar llevándonos esta de aquí. Y también, ahí está el cuponcito, ¿ok? También está esta otra del azúcar como glass, pero esa no la voy a estar comprando. La voy a dejar por este momento pasar. Y lo que sí me voy a estar llevando es el aceite. El aceite está por el precio de 1.95. Hay un cupón de 95 centavos. No sé por qué veo este aceite más, ok. 95 centavos, dejándolo por 1 dólar. Este también me voy a estar llevando. El cupón del aceite es este de aquí. Así es como se ve el cupón del aceite. Bueno, esto en lo que respecta en comida, nos está quedando súper bien. Recuerden, como les había comentado esto, ustedes lo pueden dejar hasta el día sábado. Que pues bueno, les puede quedar muchísimo, muchísimo mejor, ¿ok? Ya que pues con el cupón de 5 en 25, estas ofertas quedan mucho mejor. Ahora, una oferta también que me gusta bastante aprovechar, y casi casi siempre la aprovecho, es en esto de los productos estos de los TAI. Aquí dice que estos están por 8.95 y hay un cupón de 1 dólar y te quedan en 7.95. Pero para estos se está aplicando este cupón de 3 dólares. Entonces el TAI nos estaría quedando de 8 dólares con 95 centavos. Si usamos ese cupón de 3 dólares, nos queda por el precio de 5.95. Traten siempre de escanear los productos para que ustedes puedan ver qué cupón se está aplicando. Yo siempre les recomiendo porque miren, hay un TAI simple que dice que reduce el olor con OXY y este otro de acá. Entonces pues es bien importante que escaneen los productos. Ahora, otro producto también que se está aplicando un cupón diferente es este de aquí. Este OXY TAI de aquí está por el precio de 2 dólares con 95 centavos. Y para este tenemos hoy este cupón de 2 dólares aquí. Déjenme agarrar este. De 2 dólares ahí. Así que después de utilizar ese cupón, este producto nos queda tan solo por el precio de 95 centavos. Este no me lo voy a estar llevando porque quiero ocupar esos cupones el día domingo. Pero pues bueno, yo les dejo aquí esta oferta. En caso de que ustedes quieran aprovechar, pues pueden utilizar esos cupones que se están descontando perfectamente para esos productos. Cuando ustedes escanean los productos, ese cupón se aplica. Entonces eso quiere decir que el cupón pasa sin ningún problema. Bueno, ahora les quiero compartir. Voy a ver si es que encuentro por aquí unos desodorantes que nos están quedando totalmente gratis. Pero no sé si es que los vaya a encontrar. Déjenme ver si es que me voy aquí a la sección de Roll Size a ver si es que los tienen. Y si no me voy a poner a buscar alrededor de la tienda porque creo que no, creo que no los tienen por aquí. Está este de Secret, está este de aquí. Bueno, déjenme me voy a dar una vueltecita para ver si es que los encuentro en otra área por aquí. Bueno, mis chicas, encontré el desodorante. Aquí tenemos este desodorante de la marca de Dove. Está por el precio de 3 dólares y 50 centavos. Y para este desodorante tenemos un cupón. Déjenme que ya se me apagó esta cosa aquí para mostrarles el cupón que tenemos para ese desodorante. Déjenme ver si es que me pasé. Creo que no me pasé ese cupón del desodorante. Déjenme les voy a mostrar cuál cuponcito es. Ok, mis chicas, aquí está el cuponcito para los productos de estos de los Dove. Recuerden que este producto está por el precio de 3.50 menos ese cupón. Este producto de aquí nos queda por el precio de 3 dólares. Ahora también hay otro cupón para estos productos de Axe. Este producto de Axe está por el precio de 2 dólares y 50 centavos. Pero para este también se está aplicando este cupón de aquí de 3 dólares. Así que después de utilizar ese cupón, este producto nos está quedando gratis. Entonces, como este nos toca pagar 50 y de este nos sobra 50 centavos, entonces por estos dos productos vamos a pagar 0 dólares. Porque se nos está pasando la ganancia del producto Axe al producto Dove haciendo estos dos productos totalmente gratis. Así que bueno, ahí nos vamos a llevar esos de ahí. Y por acá vamos a estar haciendo esta otra oferta que es una oferta de chocolatitos. Y bueno, esta oferta me gusta bastante. Así que en esta época de dulces y todo eso, pues vamos a aprovechar ahorita para sacar estos productos a un súper precio. Bueno, miren, vamos a irnos por aquí por la sección de dulces. Y tenemos un especial por aquí. Tenemos un especial de ciertos dulces que están por el precio de compras 2 y recibes uno gratis. Compras 4, recibes uno gratis. Entonces, nosotros nos vamos a estar, este, vamos a estar agarrando los que dicen compras 2 y recibes uno totalmente gratis. Vamos a tener que escanear varios con la aplicación para saber que aquí te dice Hershey's, Holidays, Reese's, Mystery's, bueno, whatever. No sé cómo se pronuncia este y estas menticas de aquí, ¿ok? Estas menticas de aquí también están. Vamos a tener que escanear. Yo voy a escanear aquí algunos productos para ver cuáles son los que se están aplicando a ese cupón. Miren, acá hay otros también, hay otros. Y estos están por 3 dólares. Vamos a ver si es que encontramos unas bolsitas más, un poquito más, más grandes. Miren, estos otros están por el precio de 5 dólares. Uy, aquí vienen, aquí vienen mis favoritos. Ok, bueno, déjenme escanear estos productos para ver cómo va a quedar la oferta. Bueno, mis chicas, ok, aquí va la oferta de estos chocolatitos. Mucho cuidado con estos chocolates, ok, mucho, mucho cuidado. La oferta va a estar vigente hasta noviembre 21, del 15 al 21. Y bueno, en esta oferta yo agarré 3 bolsas de estas de aquí. Miren bien las bolsas. Las bolsas son de esta marca de Reese's Pieces y de los KitKat, ok. Esta es la bolsa que yo agarré. Estas bolsas de aquí son de 11.23 onzas y no sé cuántos chocolates trae, la verdad, ok. Agarré 3 de estas bolsas por el precio de 5 dólares. Entonces, 5, 5, 5. Este se me hace un total de 15 dólares. Aquí la oferta nos dice compras 2 y recibes 1 gratis. Así que pagaré solamente por estas 2. Esta de aquí me quedará gratis. Bueno, entonces yo tengo 2 cupones aquí. Este, uno que dice 3 dólares off cuando gasto 10 dólares. Entonces, aquí como estoy gastando 10 dólares por estos 2, ese cupón califica perfectamente. Y tengo otro cupón de la tienda del dólar general que dice 2 dólares off cuando gastas 7 en Reese's Brand Candies, ok. Eso quiere decir que si es que yo agarro 7 dólares en productos de los Reese's Pieces, o sea, de las Reese's, como el sabor este de Reese's, me van a descontar también ese cupón. Ahora, ¿qué es lo que yo hice? Yo escaneé las bolsitas que ustedes ven ahí. Y cuando escanean deben aparecerles al momento de escanear estos 2 cupones de aquí, ok. Entonces, cuando yo escaneaba otras bolsas, por ejemplo, yo estaba escaneando estas de aquí de los Kiss. Esta de acá que también de 3 dólares que me dice este compra 2 y 1 gratis. Ese no está calificando porque no es para los Reese's. Y bueno, escaneé muchas, muchas, muchas bolsas. Y bueno, solamente me estuvieron apareciendo los 2 cupones, estos 2, para esas. Entonces, aquí lo único que voy a estar haciendo yo es que voy a estar sumando 5 más 5, 10. Y más esta bolsita de aquí que cuesta la cantidad de 3 dólares. Se me hace un total de 13 dólares. Entonces, 13 dólares menos la cantidad de 5 dólares que tengo aquí en descuentos. Se me hace un total a pagar de 8 dólares o 2 dólares por cada bolsita. Este, no se me hace para nada un mal precio. Ahorita en esta temporada de Navidad, pues ustedes saben que hay que tener los caramelitos para hacer bolsitas a los niños. A mí me encanta hacer las bolsitas navideñas, así que pues yo voy a ir recolectando los dulces. Miren bien, esta es la segunda bolsa. Así que pues bueno, voy a estar pagando todo esto en una transacción. Estos son gratis. Yo más o menos figuro que aquí voy a estar pagando como unos 12, 13 dólares por todos estos productos. Así que pues bueno, vamos a ver ahorita qué tal nos va en esta compra. Todos los cupones que ustedes ven aquí son cupones digitales que voy a estar usando. Ok. Mis chicas, mis chicos, ya salimos. Y como les dije, este sí, efectivamente pagamos cerca de 13, 12 dólares. Ya más o menos yo ya tenía la cuenta. No saben el antojo que tengo de estos chocolates ahorita. Me da ganas hasta de abrirme uno de estos. Están, ay no, 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 no. Yo creo que sí me voy a comer uno de estos inmediatamente. Pero bueno, déjenme, déjenme hace agüita la boca. Déjenme les comparto. Todos los cupones que les mostré se aplicaron perfectamente bien. Si ustedes pueden ver ahí en cada uno de los productos, miren, ahí dice un cupón de un dólar, de 95, de 75, de 65. Aquí están todos los descuentos para los candies. Unos 50, 66 centavos, 5 dólares, 3 dólares. Ahí está todo lo que se me descontó perfectamente. Y pues bueno, yo pagué 12 dólares en esta compra. Recuerden que yo aquí me estoy llevando la cantidad de, este, cuántos productos me estoy llevando. El aceite, la harina, 1, 2, 3, 4, más 4, 8, 9, 10 productos por el precio de un dólar. Vamos a multiplicar, creo que queda como en un dólar y algo. Un dólar, mis chicas, tanta matemática. Se me funde, se me funde. Son 12 dividido para, ¿cuántos les dije? 10 productos, sí, 10 productos, 10 productos. Nos quedan en un dólar y 20 centavos cada uno de ellos. Entonces, pues está súper bien esta compra. Me encantó, un dólar y 20 centavos por producto. Súper, súper, súper bien. Si ustedes quieren realizar la compra del detergente y también la compra, pues, de las, de si, del detergente del Tri, pueden hacerla. Y si no, pueden esperarse para el día, este sábado, que pues tenemos este cupón de 5 en 25. Así que, bueno, mis chicas, mis chicos, yo me despido, que tengan un excelente día y nos vemos en mi próximo video. Besitos. Adiós.